Sé lo mucho que he tardado en aceptar sus numerosas invitaciones. En nombre del pueblo Gerudo, le ruego que acepte mis más sinceras disculpas. Humildemente, nos postramos ante sus majestades pidiendo la protección de la corona para nuestra tribu. Tu petición te honra, Ganondorf. Aceptamos gustosos tu voto de lealtad hacia el reino de Hyrule. Se dice que entre las Gerudo solamente nace un hombre cada cien años. Que alguien nacido con el derecho a reinar, siga voluntariamente a la corona de Hyrule. Nos tranquilice enormemente. Para mí es un honor. Cuando los Zonan descendieron de los cielos, en el pasado lejano, debieron causar la impresión de ser dioses. Ahora uno de sus descendientes se convirtió en rey y contrajo matrimonio con una mujer iliana. Su majestad superó a su propio pueblo y ahora gobierna el mundo entero. Bravo. ¿Quién habría imaginado que los Zonan se encontrarían al borde de la extinción y que tan solo perdurarían usted y su hermana? ¿Qué situación tan desafortunada? Incluso aunque un día llegase, ni hora de morir. La paz no desaparecerá. Nuestro reino es próspero y perdurará. Apreciamos el gesto que has hecho hoy. Esperamos mucho de ti, Ganondorf. Puedes retirarte. Gracias. Majestad, percibo que en el corazón de ese hombre habita una oscura ambición. Además, su nombre me hace desconfiar. Soy muy consciente de su naturaleza perversa, pero por eso mismo quiero tenerlo cerca para poder vigilarlo. No debes preocuparte. Entendido.